¿Qué pasa? No, nada. Así que aún más erati, ¿eh? Cago en mi puta vida. ¿Qué le ha faltado ponerlo en el periódico? No pasa nada. Si quieres te doy una vuelta. Coño, ¿qué dices tú, tío? No pasa nada, es una vuelta, nada más. Ah, vale. Luego le damos al botón. Borramos la cinta, destruimos la caja negra y aquí no ha pasado nada. Mónica me ha dejado. Soy un hombre libre. Así que yo no necesito borrar ninguna puta caja negra. Yo cojo el maserati, lo pongo 200 y me pongo a hacer trompos hasta que se le quemen las gomas. Y me quedo tan ancho, guapa. Qué macho eres, ¿no? Muy macho. Soy muy macho, así que llévate cuidado. No voy a decir que tenga que llevar el coche al taller a cambiar en la suspensión. Y espérate a ver cómo se queda el chasis. Qué miedo. No. 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 Gracias.